Hola que tal mis amigos, eso es Grupo Alianza, avanzamos con un popurriz del señor Rigoto Bar, eso dice Somos en las playas de Caleta, pasaron más de nueve meses y ninguna novedad Pero cerquita de los treces, se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de baldito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de baldito, pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de baldito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de baldito, pero con la de pescado Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan gobiar Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando los días, la semana, hoy sí hace tres meses Que no vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al desarete Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan gobiar Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan gobiar Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Yo Yo Oh Gracias por ver el video.